Luis Alberto aparece de nuevo en sus redes sociales Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Luis Alberto Aguilera compartió un nuevo video Él puso un videíto ahí, bien cortito, para todas las madres Él dijo hace cuatro horas, Happy Mother's Day to all the queens that make this world a better place Wow, bien nice Feliz día a las madres, a todas las reinas, que hacen este mundo un mejor lugar Este video ya tiene más de 4300 visitas amigos Como siempre, las personas están ahí dándole like Más de 942 personas le han dado like 39 personas han compartido estas fotos y más de 181 comentarios Y aquí está el video amigos, vamos a regresar al principio Me imagino que él ha de estar como en su casa, en el patio Relajándose, descansando, pasándola con la familia Porque así debe ser Un saludo a Luis Alberto Aguilera Sabemos que él está bien ocupado, por eso no ha salido mucho en las redes sociales Pero sean pacientes amigos, que cuando salga algo Claro que lo vamos a estar anunciando Y dándole toda la información de él cuando salga amigos Un saludo para todos ustedes, espero que se les haya pasado bien Este día de las madres aquí en los Estados Unidos Donde quiera que estén celebrando el día de las madres Y siempre celebren el día de las madres No importa que no sea día de las madres Nos vemos pronto Este es el Carabeo, see you soon guys Suscríbete para más videos ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!